El ciclismo profesional arrancó este pasado domingo en Europa y lo hizo desde la ciudad deportiva Camilo Cano de la Nucía. La clásica Comunidad Valenciana 1969 Gran Premio Valencia, prueba 1.2 del calendario internacional, se disputó sobre 98 kilómetros entre la localidad de Alicantina y el municipio valenciano de Tabernes de la Baidigna. Pese a las dificultades impuestas por la pandemia del COVID-19, el Club Ciclista La Marina y SLT Sport lograron sacar adelante la carrera. Bueno, que el ciclismo funcione es bueno para todos porque los organizadores hacen un gran esfuerzo para sacar las carreras adelante, los equipos necesitan competir y los ciclistas necesitan también competir. Por lo tanto, que aunque estamos teniendo estos aplazamientos, que ahora mismo esta carrera vaya adelante y bueno, ayer también abrí con Caser y me dijo que la Vuelta a Valencia también en principio va adelante, pues la verdad es que para los equipos y para la gente que queremos el ciclismo, pues es una buena noticia. Ha sido muy, muy trabajada y peleada hasta el último momento para conseguir los permisos y poder demostrar que el ciclismo y que el deporte puede seguir adelante en esta pandemia. Un total de 96 ciclistas de 13 formaciones pro-team y continental UCI, así como la selección española SU-23, partieron de Lanucía en dirección a Callao Sadensarriá y Bolulla. Los intentos de escapada fueron una constante durante toda la carrera. Uno de los primeros en intentarlo fue el italiano Samuele Zocarato del equipo Bardiani, a quien se le unió el cazaco Grigory Stein del vino Astana Motors. Por detrás, los equipos de los velocistas trataron de controlar la carrera para que ésta se decidiese al sprint. La única dificultad montañosa del día fue el alto del Coy de Rates, que los ciclistas afrontaron desde la vertiente de Tárbena. En sus rampas lo intentó también Miguel Ángel Ballesteros del Electro Hiper Europa, que fue alcanzado por el italiano Filippo Zana, del Bardiani. Los intentos de escapada se sucedieron. También lo intentó el francés de la Arkea Samsic, el Igisbert, a quien se le unió el joven talento italiano Zana. Los 14 kilómetros del Coy de Rates sirvieron para hacer una primera selección de la carrera. Jesbert y Zana lograron entenderse en cabeza, mientras, por detrás, un pelotón que estaba perdiendo unidades será comandado por los hombres del Kerfarma, equipo que confiaba en las opciones de su sprinter Enrique Sanz. Quien también saltó del grupo fue el sub-23 de la selección española, Unai Iribar, que trató de dar alcance a la fuga formada por el francés Jesbert y el italiano Zana. La joven promesa del Bardiani, que con sólo 21 años afronta ya su cuarta temporada como profesional, logró pasar en primera posición por el alto del Coy de Rates, asegurándose, por tanto, su presencia en el podio de Tabernes de la Baidigna. Una vez coronada la cima del Coy de Rates en el kilómetro 25 de carrera, los ciclistas emprendieron un rápido descenso hacia Parsent. El italiano Zana demostró ser más habilidoso que el francés Jesbert y se fue por delante en solitario, mientras, por detrás, los hombres de Juan Joroz asumieron la responsabilidad de la caza. El fuerte ritmo de Kerfarma acabó neutralizando la fuga de un muy combativo Fili Pozana. El equipo navarro, que en su segunda temporada estrena categoría Pro Team, imprimió un fuerte ritmo en cabeza que llevó a los corredores a pasar por Alcalalí, Llosa de Camacho y Pedreger. La lucha por estar delante fue endiablada. Caja rural, seguros RGA arropó también a su hombre rápido, el apulense David González. Entre Beniarvech y Raffold Almunia, el pelotón se tomó un pequeño respiro. Todavía quedaban por delante más de 40 kilómetros y el Coy de Rates no había conseguido terminar con las opciones de los principales favoritos a la victoria, los sprinters. Otro que lo probó esta vez en la subida de Sorej fue el belga Lennart Teugels del equipo Tarteleto y Sorex. Aunque en un principio le puso empeño, pronto se dio cuenta que su intento de escapada no iba a prosperar. Por detrás, el equipo francés Total Direct Energy pasó también a las primeras posiciones, confiando en las opciones de Chris Laulis y Adrian Petit, a priori sus hombres más rápidos. Decimos a priori porque luego se demostró que escondían un as en la manga. Jiko Galván y Jaime Castrillo pasaron también a los relevos, pero cuando pocos lo esperaban, se produjo uno de los movimientos más decisivos de la jornada. A 35 kilómetros de la llegada en el paso por la localidad de Pego, los franceses del Arkea Samsic al completo pasaron como una exhalación a cabeza de carrera y, aprovechando el cambio de dirección del fuerte viento ahora lateral, provocaron un abanico que rompió el pelotón principal en dos grupos. Ese fue el momento en el que los hombres de Sebastián y Nolte metieron cuneta y formaron el tan temido abanico. Solo 19 ciclistas lograron entrar en el pequeño grupo de cabeza. Por detrás, los ciclistas sufrieron tratando de resguardarse del viento. El hueco se hizo cada vez mayor entre el grupo delantero y el perseguidor, del que tiraban los italianos del Bardiani y del Eolo Cometa. En dirección a Oliva, la carrera estaba completamente lanzada. Por delante, Arkea Samsic, Kern Pharma y Total Direct Energy mantuvieron el pulso respecto a un grupo trasero que no llegó a perder la referencia visual. Los ciclistas devoraron los kilómetros a gran velocidad. La carrera atravesó Berreward y Gandía en un abrir y cerrar de ojos. Mientras por delante, la lucha no cesó. Tres corredores, el italiano Davide Gamburo, el belga Gianni Marchand y el español Miguel Ángel Ballesteros, trataron de sorprender a tan solo 13 kilómetros de la meta. Por detrás, los dos grupos terminaron juntándose después de más de 20 kilómetros de persecución. Total Direct Energy y Bardiani marcaron un fuerte ritmo en el pelotón que acabó neutralizando a los fugados. En el sprint especial de Xeraco, a poco más de 9 kilómetros para la meta, pasó en primer lugar el italiano Davide Gaburo, del equipo Bardiani. La carretera nacional 332 condució a los ciclistas hasta las tabernas de la Baidigna. Todos los equipos querían pasar a las primeras posiciones y llevar a sus sprinters lo mejor colocados posible hasta los metros finales. Caja Rural, Eolo, Cometa, Cañón de HB, Total Direct Energy, nadie quería quedarse encerrado. Ya en la playa de Tabernes de la Baidigna, una preciosa volata terminó por encumbrar al ganador de la clásica Comunitat Valenciana 1969 Gran Premio Valencia. El francés del Total Direct Energy, Lorenzo Mansin, fue el más rápido en un ajustadísimo sprint en el que terminó batiendo por milímetros al español Mikel Aristi, del Euskaltel Euskadi. En el podio de Tabernes de la Baidigna pudimos ver a Davide Gaburo como ganador de los sprints especiales, a su compañero Filippo Zana como vencedor de la montaña, a los integrantes del Euskaltel Euskadi como mejor equipo, y al podio final formado por el francés Amaurica Piot, el español Mikel Aristi y el ganador, un Lorenzo Mansin, que se mostró así de satisfecho en finalizar la clásica. ¡Gracias! Sí, por supuesto, es bueno empezar la temporada como esta, con una buena victoria, después de un largo entrenamiento en la Altea. Pero gracias a mi equipo que me ayudó hoy. Hasta aquí la clásica Comunidad Valenciana 1969, Gran Premio Valencia. El ciclismo es posible con responsabilidad de todas las partes implicadas. ¡Gracias!